Para Teletón es muy importante la rehabilitación, pero también siempre lo decimos la inclusión, hacer una sociedad más accesible, más inclusiva y hoy estamos felices de que CONAF se haga parte de ese desafío y juntos podamos hacer de los parques nacionales, de las reservas, lugares accesibles donde los niños, niñas y jóvenes de Teletón puedan disfrutar también del contacto con la naturaleza. CONAF entregará las facilidades para que la gran familia de Teletón, los usuarios de Teletón puedan incorporar la conservación de la naturaleza en su propia vida. Estamos firmando un convenio por los próximos cinco años de tal forma de que las áreas silvestres protegidas que tiene el Estado puedan ser utilizadas por Teletón para ser parte de las acciones de rehabilitación, ser parte del crecimiento también y desarrollo de todas las personas. Bueno, este convenio de colaboración que firmamos entre CONAF y Teletón nos va a permitir el acceso para personas en una situación de discapacidad. Así que por lo menos vamos a acercar de alguna forma todo lo que tiene que ver con naturaleza para niños, niñas o también sus familias y también hay un componente importante de capacitación a guardaparques para que puedan atender a estas personas con todo lo que se requiere. Ahí, bueno, nosotros en CONAF contamos con un programa de accesibilidad también para personas. Por lo tanto, esperamos que esto sea inclusivo y esperamos también que la restauración, la conservación pueda llegar a estas personas y a través de la medicina integrativa, a través de otros componentes, no necesariamente de estar en espacios cerrados, en procesos de rehabilitación, sino que puedan acceder a estas zonas o a esta área silvestre protegida a lo largo del país. En el fondo nosotros tenemos trekking en diferentes regiones, pero no teníamos esta posibilidad de ir a todos los parques. Entonces ahora sí la vamos a tener. Entonces ya nos permite poder hacer una planificación y terminar con un gran hito, como ya se comprometió también el director, ¿cierto? Todo esto es esta área de trekking que hacemos a nivel nacional. Así que muy, muy contento por la familia Teletón y agradecido de CONAF por esta oportunidad.